Cuando quieras. Hola, soy Elena Rivera y nada, estoy ahora en la obra del arte de la entrevista, bueno, estamos en el arte de la entrevista y estamos ahora en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 13 de abril. Y nada, es una obra muy bonita, os esperamos con los brazos abiertos y esperemos que os guste mucho.